Bien, como decíamos, estamos con el líder del Cremio de la Vida, Richard Reed. Muchas gracias por estar. Gracias por invitarme. ¿Es la primera vez que le pasa esto de que llegue a un acuerdo con los empresarios y el gobierno, nada menos que un gobierno frente a Amplista le vete el acuerdo? Sí, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Qué pensó usted en ese momento? ¿Cómo vivió ese proceso? Uno lo miraba afuera y decía, esto es una cosa loca. Es contra natura, ¿no? Ya no que sea un gobierno frente a Amplista, cualquier gobierno. Que haya una ley que habilita la negociación bipartita. Que dentro del marco de esa ley se negocia durante varios meses. Se llega a un acuerdo, se va a una asamblea, se firma el acuerdo. Y que luego de haber terminado y culminado democráticamente la aprobación del mismo, alguien diga, esto no, no era de esperar. La verdad que no era de esperar. Sorprendió, sorprendió no solamente a quien habla, sorprendió al movimiento sindical. Sorprendió a las empresas. Porque de alguna manera, Pereira, lo que pone en cuestión acá arriba es la credibilidad en la herramienta, en el instrumento de negociación colectiva. Mire, se eligen muchas cosas. Alguien dijo, y bueno, podrían haber presentado la firma con las empresas en la dinatra y automáticamente queda laudado. Son dos formas de laudar. Por voto en el Consejo de Salario o acuerdos de parte presentados en dinatra se convierte automáticamente en obligatorio. Nosotros podríamos haberlo hecho. Pero yo me rehusé a hacer eso. Porque yo reivindico el ámbito tripartito de negociación. Yo estoy del 82 en estas atañas. Sé lo que significa del 90 al 2004 no tener negociación colectiva. Reivindico el ámbito. Y sé que el no es parte de la negociación. Usted dice que hemos ganado siempre. Aparecen las provincias las que ganamos, las que pierden, las que perdemos nunca aparecen en ningún lado. Entonces lo que se puso en cuestión acá es la credibilidad en la herramienta. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Sí, claro. Hay que pasar por alguna oficina, pedir datos. Y cambia el eje de la percepción que uno tenía que es los problemas dónde están ubicados. Están ubicados en que los trabajadores y los empresarios se arreglen. El gobierno juega un papel, digamos... ¿Modelador? Sí, sí, secundario, digamos. Uno ubicaba el problema ahí. Ahora el gobierno pasa a ser parte del asunto. Sí. ¿Sabe qué? Quizás muy pronto. A mí me cuesta mucho razonar y me lleva más tiempo porque quiero ser normal. Esto empezó con el centro de la banda. El centro de la banda que tomamos como referencia era Siete. Que el Banco Central establecía cinco. Está hablando de la inflación. De la inflación. ¿Cómo arranca el convenio en julio? Arranca con una inflación proyectada de siete. Así está firmado. Y el gobierno, una de las cuestiones que puso, no, tiene que ser cinco porque si no se nos escapa. ¿Quiénes son estos para venir a establecer un nuevo parámetro o no? Que tiene más sentido común y de realidad siete que cinco. Pero lo más patético de esto es que este gremio que yo presido, terminó el 30 de junio un convenio de dos años donde el centro de la banda era seis con treinta y cinco. No era cinco. Y después que hicimos el número y dijimos, pero ¿cuál es el problema? ¿De siete a cinco? ¿Bajemos de siete a cinco? Si tenemos el correctivo anual, que vamos a la inflación real. Pero además, pongámosle una partida fija, compensatoria, en la pérdida financiera que lleva mes por mes, en vez de ajustar un 7% a un 5, esos dos puntos. Y fue lo que se hizo. Ese es el ratón que parió la montaña. La verdad que es más preocupante todo lo que se generó, las dudas. Me consta que en el sector empleador también hay dudas. Me constan las llamadas telefónicas permanentemente a Buenos Aires. ¿Qué es lo que está pasando? Por un momento se manejó de que si este acuerdo seguía para adelante, el gobierno manejaba la idea de quitarle el subsidio que tienen las empresas, lo cual, digamos, sonaba un chantaje, ¿no? Y sonaba... No sonaba una caricia, ¿no? No sonaba una caricia y sonaba chantaje. Porque además no es subsidio. Y hubo gente del gobierno que dijo, el Estado no puede seguir financiando, el Estado no financia nada. Son las propias empresas que duplicaron los aportes a Inési en el 2007. Y por ese doble, ese plus, que es como barrera arancelaria, funciona así además. Para que el ingreso de cerveza a la región pague un importe 100. Y a las empresas nacionales que utilizan envases retornables, tienen un 40% de evolución. Es eso. Y salieron con eso. Es un fierro muy duro, ¿no? Porque lo que están diciendo es que le sacamos esa protección y las empresas cierran. Y queda la gente en la calle. Me parece muy ligero de... ¿Sabes qué? Yo me preguntaba cuando lo invité al programa cómo se debía sentir usted, particularmente y personalmente, más allá de que lidera el gremio de la bebida. Ahora, le voy a leer frases suyas. Danilo Astori me conforma en tres objetivos. Además de su honestidad intelectual, se suma su experiencia al frente del Ministerio de Economía y una solvencia en la gestión que transmite confianza y seguridad. Es coherente, tiene lucidez para exponer lo que piensa, pelea por lo que entiende mejor. Se podrá estar de acuerdo o no, pero lo que dice la tribuna Asterdán lo mantiene y repite en la Colombia y en la América. Esta es aparente con su propuesta. Corto y vuelvo, vengo a estos días. Y usted dijo, el gobierno nos quiere rapiñar, pero si confirmamos el acuerdo, se la van a comer doblada. Eso es muy parado. Bueno, pero lo dijo. ¿Cómo hace ese proceso, digamos, de alabar tanto al que es el jefe de la política económica y encontrase hoy con esto? Yo sigo sosteniendo, mantengo... Todo lo que dije, Danilo, lo mantengo. Me parece un tipo brillante, excepcional, convencido de lo que hace. Un tipo que juega por sus ideas, a quien merece muchísimo respeto y si tuviera que acompañarlo de vuelta, lo acompañaría. Los exabrutos, hace dos años me hicieron una pregunta. O yo soy muy... Boca sucia, usted repite la pregunta. Hace dos años me hizo la misma pregunta. También en un compañero colectivo. Es que te están rapiñando. Si lograste un convenio, si lo firmaron, si ya tenés los números de cómo vas a cobrar la retroactividad, teníamos hasta fecha para cobrarla. Y alguien que es un tercero, que tiene el mismo poder de decisión que los otros dos, de arriba te dice, esto no va. Pero además, si usted le da al trabajador tal cosa, te saco el subsidio. Y bueno, no es un león. Es marrón, tiene cuatro patas, tiene Melenio y Ruge. Es casi igual. Entonces es una rapiña. Está bien. Pero lo que yo le preguntaba es, en lo personal, digamos, más allá de su posición como líder sindical. Cuando usted dijo esto de Danilo Astori, lo que estaba haciendo era actuar como militante político, digamos, frente a Amplista, en el cual estaba pidiendo la confianza para un hombre que es hoy el que lidera la política económica. Exactamente diría lo mismo hoy. No me cambia ni un sentencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Es que yo no sé qué pasó. ¿Qué está pasando en el gobierno? Es que yo no sé qué pasó. Yo no puedo adjudicar... Hablo del gobierno, porque soy gobierno. Yo no puedo adjudicar intencionalidad personal a nadie. Porque no sé lo que pasó. Sí sé lo que sucedió, lo que se dijo. Que fue un atropello. Fue un atropello. Realmente fue un atropello. No contra el gremio de la bebida. A ver, Pereira, si yo me quedaba sin convenio colectivo, iba a ser un diciembre espectacular en la calle. Tenía tres veranos sin firmar nada, con las manos libres para pedir salario todos los veranos. No fue contra el gremio de la bebida. No golpeamos puertas para pedir audiencia. Se pegó fuerte a la credibilidad de la herramienta. A ver, ¿y qué parió este ratoncito? A mí me parece que... Habrá que analizar responsabilidades. Aquí nadie salió por libreta propia. Me parece que hay una coincidencia de ideas que se unificaron y salieron apegados de duro a un acuerdo que estaba firmado con multinacionales importantes del rubro. Pero las cosas que estamos hablando acá, digamos, más allá del concepto de la rapiña, el chantaje... Son cosas graves que se le imputan, digamos, o que surgen del entorno del equipo económico, ¿verdad? Un equipo económico que está en el medio del candombe con el tema de Pluna. Un equipo económico que está en el medio del agite con el tema del aval a Cosmo, o no sé. Usted, como hombre de izquierda, digamos, como militante político de izquierda, ¿qué percibe que está pasando ahí? Los que aparecían como los más aptos, como los más inteligentes, como los más... ¿Cómo meten estas cosas? Lo siguen siendo. Yo no creo que haya en el Uruguay un equipo económico de la calidad de este. Yo puedo hacer acuerdo con usted de la desproligidad de lo que mencionó. Ahora, sigue siendo el equipo económico más sólido que ha tenido este país, ¿eh? Los números cantan. Toda la semana aparece un número que Uruguay lo pone entre los primeros. Pero a usted nunca le pasó que el equipo económico le echara para atrás un acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, este... Ni pelado ni con dos pelucas. Yo creo que acá lo que... Yo salí duro contra esto. Saliría de vuelta. Sea el color del partido que está en el gobierno, saliría de vuelta. Yo no sé lo que está pasando. Me parece que fue algo desmesurado. No evaluaron los resultados. A ver, no es con la bebida, Pereira. Pero yo le pregunto. A mí me consta porque yo estaba ahí. Estas empresas que nosotros negociamos no son este bolichito de la gina, ¿eh? Hay una que es la productora más grande de cervezas del mundo. La más grande del mundo. La otra es la del refresco más grande del mundo. Esta gente hace consultas permanentemente cada 10 minutos, 15 minutos. No entendían nada. Habían llegado a acuerdo con el sindicato. Habían firmado. Le habían dado el ok desde Atlanta o desde Miami o desde Bruselas. Le dieron el ok. Y después un día se enteran, a los pocos horas, que el gobierno dice que no. No entendían nada. Entonces yo creo que se actuó irracionalmente. Creo que dices que el daño trasciende los límites del gremio de la bebida y de la situación de la bebida. Sí, por supuesto. Una mala señal hacia el empresariado, hacia los inversores. Claro, porque a partir de ahora, ¿qué vamos a negociar? ¿Y qué hay que pasar por algún lado? Antes, pasantiguar o bendecir el negocio. Ahora, yo le pregunto esto porque usted se hizo una pregunta en algún momento de todo este proceso y dijo, ¿en el gobierno o son incapaces o tienen mierda en la cabeza? Es un término medio complicado. Ah, bueno. Son anécdotas esto. ¿Pero son incapaces o tienen mierda en la cabeza? Esa anécdota, esa anécdota. Yo creo que hay un grado de incapacidad. Hay incapacidad. A ver, yo me remito a lo que pasó, ¿no? Se dijo, este gremio tiene poca productividad. Los sectores que están involucrados en la negociación son poco productivos. Es una cosa... Están equivocados, es así. Sí, nosotros tenemos productividad todos los años y cobramos un 97, 98%. Me están escuchando compañeros que la cobran. Sí, usted me contaba eso. Un ministro dijo, tienen que incluir la productividad en la negociación. Hace seis años que la tenemos firmada. Que la tienen. ¿Cómo puede un ministro ir a una instancia tan delicada, digamos, donde se está resolviendo una cuestión que ya viene mal barajada, a hablar de productividad sin haberse informado antes? Que está firmada hace seis años. Firmada por su ministerio. ¿A usted quiere un gobierno? Este gobierno que es su gobierno, es su gobierno. Es el gobierno de los uruguayos que le ha dado calidad de vida a los trabajadores como a ninguno otro. Del 2005 para acá, también con usted fuera de cámara hablábamos, ¿no? Las cosas que han tenido los trabajadores, negociación colectiva, el ámbito para el lado. Todo lo que sabemos, leyes, etcétera, 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 pasaron 100 años para que tuviéramos esto. Sin duda que es un país de cambios y los cambios vinieron para quedarse. Que hay tropezones, y sí, la política la ejercen los hombres. Y creo que hay desvíos ideológicos. Alguien tenía que pensar que está mal, que se les frene el crecimiento salarial a los trabajadores. Estuvieron 15 años en la década de los 90 reculando en chancleta. ¿Quién habla a uno? O nos toca a nosotros. Está bien. El argumento en contrario puede ser, bueno, por beneficiar a un sector podemos estar afectando a todo el mundo porque la inflación se nos dispara y todos los trabajadores pierden. Pero no se le dispara, porque si usted no quiere tomar cerveza, deja de tomar cerveza, compra otra cosa. No es un problema determinante en la inflación. Entonces, porque además, yo quisiera preguntarle si saben cuánto inciden los costos en la paramétrica de la masa salarial en la bebida. Yo creo que salieron, yo creo que se asustaron. Lo digo y me hago cargo. Yo creo que se asustaron. Se levantaron una mañana, les daba casi nueve la inflación y salieron a buscar al Pío Pío algún chivo expiatorio. Y me encontraron a mí con cara de gil y me chumbearon. Bueno, esto fue así porque no tiene ni pie ni cabeza lo que pasó. Porque además, Pereira, los resultados de lo que firmamos hace cuatro días demuestran que no tiene ni pie ni cabeza. Usted me decía que lo que se terminó firmando desde el punto de vista económico es mejor que... Sí, sí, es mejor porque nosotros bajamos de 7 a 5. Decía yo, esa pérdida de dos puntos la compensamos con partida fija que me la dan todas juntas. Es como que me adelantaron un año de salario y me lo dieron el primer día. Lo mismo. Entonces, sin condicionamiento, 10 con 16 de crecimiento. No entiendo la verdad. Yo creo que hicieron un daño grande a la herramienta y a la credibilidad. Y creo que las empresas también dijeron, ¿y esto qué es? Porque uno siempre relaciona a Argentina con Uruguay, y ven los movimientos de un lado y del otro. Y alguna habrá dicho, y hay un moreno uruguayo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el paso siguiente? Control de precios, congelación de precios y salarios. ¿Cuál es el tema? Usted está diciendo cosas que son graves, ¿eh? No son graves. Y son. ¿Cómo? Un equipo económico, digamos, que uno piensa que es lo más moderado que hay dentro de la izquierda, que usted termine diciendo que pueden ser comparados con el moreno argentino. No, no dije eso. Alguien puede creer que hay un moreno acá en Uruguay. Y claro. ¿Qué eran las preguntas que se hacían? ¿Qué hay después? Yo creo que se actuó espantosamente. No digo que haya mierda en la cabeza, creo que no. Pero sí que son burros. Sí que son burros. Se actuó muy mal. ¿Se dedicaría a la política? No, no tengo capacidad. ¿Y qué piensan los compañeros suyos que se han dedicado a la política? Me parece barra. Es una opción que hacen y me parece bien y que... Porque además, este... ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque a mí a veces me genera muchas dudas o interrogantes de cómo es ese dirigente político que un día habla en la tribuna del partido, luego se baja y se pone el overall y defiende los intereses de los trabajadores y como vemos, no siempre los intereses del partido y los intereses del gremio coinciden, ¿no? Yo no tengo partido. Yo soy votante del Frente. La independencia de clase, quedó claro que acá es posta. La opción por los trabajadores y por los convenios de la gente fue una defensa irrestricta en estos días. El uruguayo es muy particular. Como hay dirigentes sindicales que hablan en la tribuna y luego hablan... También hay dirigentes empresariales que hablan en las cámaras, después son ministros de tal lado. El uruguayo lo asume como parte de la vida real. No lo ve como incompatible, ¿verdad? No lo ve como... Porque en definitiva las organizaciones en Uruguay, todas, de empleadores, tienen una veta democrática de participación importante. Y además pelean por intereses reales y concretos. Entonces es muy difícil que haya una manipulación. Habrá las rinquirrangas normales en cualquier sector. Yo no me veo como dirigente político en un cargo, ¿verdad? Claro, pero digamos, ese discurso que el PIT-CNT o sobre todo la CNT había tenido de la independencia de los partidos, el PIT-CNT ha terminado de sacarse la careta y es una central sindical frenteamplista. Los militantes que están allí, la mayoría son frenteamplistas. Ha aparecido ahora militantes sindicales que ganan elecciones en los sindicatos, la ganan por derecha, la ganan bien, que militan en partidos tradicionales. Y es una señal muy saludable, es muy fresco que ingrese en otras formas de pensar. Pero el PIT-CNT es frenteamplista. ¿Y la Cámara de Industria de qué? ¿Colorada? Y capaz, no sé. Puede ser. Yo no creo que haya mucho frenteamplista en la dirección de la Cámara de Industria. No creo que haya mucha gente derecha en la dirección del PIT-CNT. Porque uno se identifica con sus programas. Si uno tiene un programa sindical y ve los partidos y dice este partido tiene más raíces, más parecido al mío. A mi programa lo asume este partido. Si el programa del PIT-CNT tiene, tomar el Frente Amplio y Tautum, los blancos y los colorados es fantástico. Entonces yo creo que uno se identifica con aquel instrumento político que le lleva adelante parte de su propuesta. Sí, pero durante mucho tiempo el PIT-CNT los dirigentes sindicales se negaban a aceptar esto. Aceptar que había un vínculo ideológico con el Frente Amplio notorio. Es una bobería porque es hueso, sí. Pero bueno, pero sabemos que es así. Sí, pero que es histórico. Yo he escuchado hablar de dirigentes sindicales históricos que han dado la vida, que eran diputados. Y se veía como algo normal. En la tribuna parlamentaria llevaba adelante la propuesta que llevaba cuando ejercía. También el estatuto establece que uno si es diputado no puede ser dirigente sindical. Hay un grado de incompatibilidad. En otros países no, en otros países era dos cosas. En Argentina, por ejemplo. Aquí no. Aquí uno puede ser, mientras está siendo elegido, puede tener la doble función. Cuando sale electo tiene que dejar el movimiento sindical. Es incompatible por estatuto. Pero bueno, es lo que es eso. Existe la lucha de clases. Y yo creo que cuando un... Había pensado la respuesta cuando venía para acá porque sabía que esa pregunta estaba. Sí, claro. Cuando un empresario echa a un trabajador sin mérito de ser despedido, es una forma de imponer, ¿verdad? Es una lucha de clases. Cuando no te pagan el convenio colectivo, cuando no te pagan... Entonces, cuando hay disputa de intereses que en el plano económico, es claro que hay un patrimonio que uno quiere tener la pluralidad más alta y el otro quiere sacarlo un cachito. Ahí hay un conflicto de intereses, el capital-trabajo. Que las negociaciones colectivas lo que hace es tratar de racionalizar o administrar la crisis que genera capital-trabajo. Por lo tanto, decir no existe lucha de clases. Existe. Hay que buscar mecanismos de negociación democráticos, participativos, racionales, que cada vez hay que argumentar más, hay que estudiar, hay que formar... No hay negociadores del nivel como para poder tomar... ¿Usted plantea una lucha de clases en el terreno de la negociación? ¿No plantea una lucha de clases en el terreno de la toma del poder? ¿O sí? Y con la dama ya no voy a llegar ni a correr esa carrera. A mí me parece que... Yo me conformo con sacar un convenio colectivo. Me conformo con que el Frente Avance, el gobierno mejore la calidad de la distribución, que los cambios se produzcan más rápido. No me gusta ver chiquilines en los contenedores morfando ahí adentro. No me gusta. La verdad que me pega muy fuerte. Me pega muy fuerte cuando veo familias recién invierno que están bajo un cartón. La verdad que me duele y me pega fuerte. Entonces, si es tomar el poder que sacar a los pibes de la calle... Nosotros tenemos un convenio con el INAO. Los pibes que están en el Averro están laburando en la fábrica. Laburan ocho horas y laburan fenomenal. Yo creo que hay que construir... Yo me conformo con eso. Soy... Tanto de hacer lo que puedo, es lo que está a mi alcance. Ahora, si uno dice tomar el poder por las armas... Y yo creo que hoy hay otra sociedad. Creo que hay que convencer, creo que hay que racionalizar. Creo que todo el mundo ha cambiado. La oposición ha cambiado. No es la misma oposición, la del 80, la del 90. Los mismos partidos blancos y colorados no son tal cual lo que fue la década del 90. Creo que hay una nueva generación. Hay la tecnología mediante que también democratizó la información. Yo aspiraría a que el gobierno siga profundizando los cambios y que saque de la calle a los pibes que están en la lona. Y el tema de la droga es un tema para darle. Le sigo tirando frases suyas. Le voy a tirar una última. Salvo que soy puto, se ha dicho todo de mí. ¿Sabe qué? Ese término fue un garrón. ¿Pero qué prefiere que le diga? ¿Que es puto o que es delincuente? Fue un garrón. Un garrón es una frase mal aplicada, mal dicho, como soy yo, que después voy pidiendo disculpas. Es un garrón con el periodista. Hablamos como 20 minutos, pum, 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 y me agarreñó. Está bien, la culpa es mí. Pero es una frase que uno puede llegar a decir, ¿no? Es de boliche, son términos de boliche. Que a veces no tendría que decirlo. Le prometo dentro de dos años con el nuevo convenio colectivo, cuando venga, tratar de no cometer esta... De no tener tantas frases con tantas palabras. Pero no son tantas, ¿eh? Para el convenio que logramos, para el lío que hubo, son pequeñas frases. Hay una que a mí me parece que no se debe tener por ahí. A ver. Que a mí sí que me embromó. Me embromó. Y creo que fue... Lo demás son anécdotas de un viejo que tiene una parte todavía media vejiga en su sabiola, ¿no? Que yo soy del tiempo que la izquierda festejaba cuando los trabajadores ganaban. La tengo acá, mire. Yo soy de una época en que la izquierda festejaba los logros de los trabajadores. Se ve que entró en desuso. ¿Vio cómo la tenía? Sí. Esa es una frase... Es dura. Es más dura que las cosas que usted mencionó antes, que las dije. Esto debe de ser ofensa, ¿eh? Para mí sería una ofensa. Lo otro no. Se sintió ofendido. A ver. Si uno se pegó un martillazo en el dedo cuando está clavando un clavo. El padre muestra un latín, dice... Está bien. Todo el mundo le haría una putada. A veces yo soy público y no lo debería decir. Lo grave es haberse sentido ofendido porque un gobierno de izquierda le metió la mano en el bolsillo. No es económico, ¿eh? Yo lo vuelvo a repetir. Nosotros por convenio colectivo en los veranos podríamos salir mejor. Es conceptual. Es conceptual. Se le pegó la negociación colectiva que tuvimos años para que tuviera. Años bregando por ella. Entonces, me parece que eso es lo más... Creo que fue lo más duro que yo dije. Lo demás es un povería. Porque es mucho más mala palabra decir que van a quitar un subsidio sabiendo que en seis meses cierran la fuerza y que quedan 500 tipos en la calle. Eso sí que es una mala palabra. Eso fue un chantaje. Eso fue mala palabra. Le quedo muy agradecido. No, le agradecido soy yo. Nos vemos en una tanda. Enseguida volvemos. Presenta fábricas nacionales de cervezas. 15 años de pronto. La experiencia de crecer. Jaume y Seré. Costa oriental. Logística y distribución. Mayor capacidad. Mejor respuesta. Santa.